¡Buenos días mi linda gente! Bienvenidos Cocinando con Luciao. Voy a preparar pastel de vegetales. Los invito a que me acompañen. ¡Bienvenidos! Estos son los ingredientes, un trozo de repollo, una zanahoria, dos cebollitas cambray, dos piezas de huevo, sal necesaria, pimienta, aceite para freír. Vamos a comenzar, el repollo lo voy a cortar de esta forma, así lo voy a cortar todo, la zanahoria la voy a rayar, la cebollita la voy a cortar en cubitos. ¡Papá! ¿Vale? ¡Vale! Y ya está. Vamos a preparar el pastel de vegetales, aquí ponemos el repollo, zanahoria, cebolla, los 2 huevos, sal, pimienta al gusto. Voy a revolver aquí bien estos ingredientes. Recuerden mi gente bonita, que si ustedes son más en su familia, ahí doblen las cantidades. Yo estoy preparando para 2 personas. Le voy a poner una pizca de orégano. Voy a poner una pizca. Aquí tengo un sartén que ya está caliente, le voy a poner una cucharadita de aceite. Aquí voy a poner los ingredientes. Voy a tapar. Y aquí voy a dejar que se cocine el pastel de vegetales. Voy a tapar. Ya lo voy a voltear. Ya está doradito de aquí de alrededor. Ya tiene 8 minutos, ya le voy a dar la vuelta. Así está de este lado. Ya lo voy a regresar otra vez al sartén. Ahí lo voy a dejar que se cocine por 5 minutos. El fuego lo tengo a fuego bajo. Aquí está mi pastel de vegetales. Así me ha quedado. Ahorita ya les muestro la presentación. Y así me quedó mi pastel de vegetales. Ya lo probé y me quedó bien bien delicioso. Se los recomiendo que se lo preparen a su familia.